Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpogua, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar del periodismo de videojuegos en España. Yo soy periodista, de profesión soy licenciado en periodismo y las dos cosas que más me apasionan en este mundo son el periodismo y los videojuegos. Esos dos mundos juntos suelen dar como resultado algo difícil. Ya el periodismo, ya de por sí iba a decir que en los últimos años está en crisis, eso no es del todo cierto, el periodismo lleva en crisis prácticamente desde que nació, pero claro, imaginaros si el periodismo, esa crisis que ha mantenido desde siempre de manera estructural, con los años de crisis de verdad que han habido en España, pues hemos perdido muchas cabeceras, bueno, no hay más que ver la revista Interview, que cojones, suena risa, pero era una de las cabeceras más importantes de España, se ha ido a tomar por culo, o sea, esta crisis estructural del periodismo se ha visto aún más ahondada con la crisis que hemos vivido en España, pues imaginaros el periodismo de videojuegos, mucho más jodido. Quiero hacer este vídeo porque, como digo, son dos de mis pasiones, el periodismo y los videojuegos, juntarlas ya se vuelve una locura, yo desde muy pequeñito siempre he comprado un montonazo de revistas de videojuegos, me encanta leer, me encantan los videojuegos, por lo tanto me encanta leer cosas sobre videojuegos, y considero que estamos en una etapa, en una época en la que vas al kiosco y parece que no hay mucho donde elegir, a lo mejor, más allá de hobby consolas o algún intento arriesgado, como puede ser Edge, el nuevo intento de Edge España, no hay mucho más, pero eso no es del todo así, por eso hago este vídeo, hay vida más allá de los kioscos, el periodismo de los videojuegos yo creo que está intentando vivir una segunda juventud, pero hay que buscar un poquito más, y por eso os voy a intentar ayudar. Tengo por aquí unas cuantas revistas, vamos a hablar un poco de lo que podéis encontrar en los kioscos, ya lo sabéis, hobby consolas, como es obvio, Edge España, RetroGamer, pero sobre todo este vídeo yo quiero que lo centremos en lo que no se puede encontrar en los kioscos, y hay mucho, y bueno, mucho a lo mejor tampoco, pero sí que hay muy buena calidad, hay muy buena calidad fuera de los kioscos, y quiero que lo conozcáis y que compartáis mi pasión. Podéis encontrar revistas como Game Report, la región estrenada manual, que es un pasote, pero un pasote revista, Games Tribune Magazine, que no es tontería, tiene el premio a mejor revista de 2017, y bueno, Games Tribune Magazine, que encima hace especiales la mar de chulos como este de Legend of Zelda. En fin, sin más, me dejo de darle vueltas, vamos a analizar un poco cómo está el mundo del periodismo de los videojuegos en España, así es que, vamos allá con el vídeo. Vamos a empezar, si os parece, por las revistas que podéis encontrar en los kioscos, bueno, como es obvio, Hobby Consolas es la más famosa de todas, el último número que ha salido a la venta es este, con... Una cosa que mantiene Hobby Consolas, con respecto a otras revistas, es que aún, a día de hoy, aunque sea más difícil, por todo lo internet y tal, aún a día de hoy puede, de vez en cuando, tener alguna exclusiva, como es esta de Shadow of the Tomb Raider, pudieron probarlo en exclusiva, y lleva un amplio reportaje en la revista de este número. A ver, Hobby Consolas, bueno, todos sabéis lo que es, no voy a explayar demasiado en esta revista, yo lo que quiero, sobre todo con este vídeo, es dar a conocer algunas revistas de videojuego que quizá no son tan conocidas, Hobby Consolas es la más, bueno, número 322, lleva muchísimos años, 3 euros y medio, como digo, ya las podéis ir conociendo, Hobby Consolas la conocéis seguro, así que quiero comentar algo, lo comentaré varias veces a lo largo del vídeo, en Hobby Consolas colabora Bruno Sol, cualquier revista donde colabora Bruno Sol es una buena revista, seguro, siempre merece la pena seguir a Bruno Sol, de hecho colaboran muchísimas de las revistas que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Sí que es verdad que en Hobby Consolas el grueso de la revista se lo come Rafael Aznar siempre, que es redactor jefe, no sé quién hace la exclusiva de Tomb Raider, mira, Tomb Raider la exclusiva la hace Rafael Aznar, hace casi toda la revista, básicamente él, y es un tío bastante bueno, bueno, no quiero decir yo, hay un reportaje de remakes y esto, bueno, Rafael Aznar otra vez, los análisis más importantes los hace Rafael Aznar, este mes viene el de God of War, viene el de Far Cry 5, estos dos los hace Rafael Aznar y es un tío bastante competente, es un tío bastante bueno. Hobby Consolas se granjeó una fama, digamos, no muy buena del todo, la verdad, la verdad es que pasó unos años bastante oscuros, pasó unos años bastante malos, yo he de reconocerlo, pero creo que de un tiempo a esta parte ha mejorado muchísimo y creo que es una revista que merece la pena. En mi opinión, en mi humilde opinión, no llega a las cotas de calidad de algunas de las que vamos a ver, que no se pueden encontrar en kioscos, pero creo que es una revista bastante competente y creo que son bastante injustas las críticas que suele tener a través de foros, a través de redes sociales, etc. Ya digo, cambiaron el formato, la hicieron una revista un poco más pequeñita, bueno, la crisis llegó para todo el mundo y para el mundo del periodismo fue muy dura la crisis y para el mundo del periodismo de videojuegos pues ya ni te cuento y tuvieron que hacer algún esfuerzo, algún reajuste, tuvieron, ya digo, recortar la revista, es más pequeñita, costará menos imprimirla, suelen ser menos páginas, yo me acuerdo la época, no, yo es que compro revistas de videojuegos de toda mi vida y recuerdo una época en la que eras unos revistones, pero unos revistones, las jodiconsolas que venían con 800 millones de páginas y bueno, simplemente concluir que a diferencia de algunas de las otras revistas que puedes encontrar en kioscos y que no voy a tener aquí porque yo no las suelo adquirir, las voy a adquirir hace muchísimos años, pero no ahora y no las voy a mostrar porque no son representativas de lo que ahora son, jodiconsolas sí que mantiene calidad, para mí sí que es una revista de calidad, va a un público dirigido, pues eso, más juvenil y esto, mira, no lo había enseñado, colaboradores, ahí está, uno no son, va dirigido a un público un poco más infantil quizá que alguna de las revistas que vamos a ver ahora después, ya no infantil, pero sí más juvenil a lo mejor, pero bueno, eso no es necesariamente malo, creo que es una buena revista y queda bastante lejos de otras de la misma editorial, del mismo grupo de comunicación como la revista oficial Nintendo, Playmania, que para mí, en mi opinión, han bajado muchísimos puntos. Nintendo Action era una revista que estaba bien, bien, tampoco nunca ha sido nada de otro mundo, pero una revista, bueno, que estaba bien, yo que sé, en la línea de hobby consolas, dedicada única y exclusivamente a Nintendo, como es obvio, pero en cuanto se convirtió en la revista oficial de Nintendo, eso bajó, hostias, que sí bajó. Bueno, para mí no es una revista que merezca la pena, quizás sí para los más chavalitos de la casa y eso, pero no es una revista con espíritu crítico, la verdad, no puede serlo, una revista oficial, eso es cierto, es un producto claramente enfocado a un público muy específico, pero a mí no es una revista que me interese, no es una revista que me atraiga. En cambio, hobby consolas, junto a Retro Gamer, la otra, creo que son las dos revistas de Axel Springer, que merecen bastante la pena, la verdad. La otra revista del grupo Axel Springer que recomiendo, y que de hecho es la mejor revista que se edita ahora mismo en España, en mi opinión es la Retro Gamer, tengo aquí varias revistas, bueno, tengo varias revistas de Retro Gamer, ya que soy de Impowa, vamos a mirarla de Zelda, ya que estamos, o sea, vamos a coger esta de ejemplo, como digo, esta para mí es la mejor revista que se puede conseguir ahora mismo en España, en los kioscos, en los kioscos, tiene un precio, bueno, son 6,95, joder, hay, 6,95 euros, 7 pavos, son 7 pavos siempre, ¿no? Es que ya no recuerdo, sí, parece que sí, pero yo muchas veces en los kioscos he visto promociones de números pasados que te vienen dos revistas por 8 o por 9 euros, no recuerdo ahora, pero bueno, que ahorras bastante bien, y bueno, supongo que la conocéis la mayoría, no tengo mucho que decir, es una revista esta de puta madre, que como su propio nombre indica, es todo sobre Retro, ¿no? Pues yo que sé, aquí te cuentan la historia de Resident Evil 1, no sé por qué lo estoy diciendo sin enseñaroslo, es una cosa, el reportaje que viene en esta revista es sobre Zelda, evidentemente, bueno, de Legend of Link, es más, sobre el personaje de Link, ¿no? Más que, bueno, siempre todo muy Retro, ¿no? Siempre todo sobre juegos antiguos, yo que sé, la historia de Match Day, oh yeah. Bueno, pero que está muy bien, está muy bien, y para los amantes de lo retro, evidentemente, es algo indispensable, es imprescindible. Pero, bueno, una entrevista a Satoru Kada, tengo entendido, creo, creo, que pasa un poco como la Edge, que es una revista inglesa, creo, a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo, me debería haber informado antes. Creo que es una revista inglesa que lo que hacen es traducirla al castellano y tienen algunos artículos de elaboración propia. Pero bueno, lo doy, hostia, esto era, ya ves, chaval, ya ves, juegazo, ¿eh? El mundo disco, tío. Bueno, reportaje de mundo disco, es una revista que merece muchísimo la pena, pese a su precio elevado, no sale mensualmente. Y bueno, perdonad si estoy pasando muy rápido por las revistas que veáis en los kioscos, pero como digo, el eje del vídeo yo creo que sean las revistas que quizás no son tan conocidas, y creo que, por ejemplo, el caso de Joy Consolas y el caso de Retro Gamer, son revistas bastante conocidas. Bastante conocidas. Aquí una dedicada como reportaje principal a Pokémon, por ejemplo, tengo, y también tengo una, es que hace por toda. 25 aniversario de Sonic. Lo dicho, chavales, es una revista, además suelen llevar un artículo, muchas de ellas que son, por ejemplo, no sé si son 25 o 20, los 25 mejores juegos de NES, por ejemplo, los 25 mejores juegos de Mega Drive. Y está muy chulo, está muy chulo. Es una revista para leer y leer y leer, que no se asuste su elevado precio, porque los reportajes suelen tener muchísimos textos, la letra es pequeñita, y esto tenéis para leer, ¡buah, la de Dios! Además que mola mucho el hecho de coleccionarla, joder, tío. Reportaje del primer Super Smash Bros., ya ves. En fin, Retro Gamer, revista totalmente recomendada. Otra de las revistas que podéis encontrar en los kioscos es New Super Juegos. Bueno, los más veteranos del lugar también les sonará mucho. Super Juegos fue la revista que más rivalidad compartió con Hobby Consolas en los años del periodismo de videojuegos. Pero New Super Juegos cayó antes, cayó. Luego intentaban hacer un renacimiento, por así decirlo. Es que estoy intentando dándole vueltas a ver cómo se llamaba, porque no sé si era Super Juegos Extreme, no lo recuerdo muy bien, o a lo mejor era Super Juegos. O sea, así que sí, ya está. Fue una época bastante buena para, a mi parecer. A ver, la Super Juegos Clásica era muy buena, era una revista muy buena. De ahí salieron de las mejores firmas que hay a día de hoy en el mundo del periodismo de videojuegos. Super Juegos Extreme, es que creo que se llamaba así, también fue una época muy buena. La dirigió John Tones, que para mí es un tío que... Bueno, es el de Mondo Pixel y para mí es un tío que entiende bastante. Fue una época un poco polémica. Hubieron cosas como el análisis del Zelda Twilight Princess, creo que le dieron un 8,9 o algo así, y se montó la de Dios en foros y tal, porque no llegó al 9. En mi opinión, bastante merecía la nota, pero bueno, eso es otro tema. Y ahora tenemos este nuevo intento de reinvención, que es New Super Juegos. Este, no sé si es el segundo o el tercer número. En este, por falta de tiempo, dijeron, no cumplieron con lo prometido. Bueno, es que no sé, ahora mismo te tengo el otro número. Creo que en casa de mis padres y por eso no lo he podido poner. El otro número era la portada así, de juegos actuales, por ejemplo, Master Hunter World. Y la contraportada era retro, al revés, retro. Que tú podías coger la revista así y empezaba, que era sección retro. Era mitad de la revista retro, mitad de la revista actual. En esta dicen que por falta de tiempo no pudieron cumplirlo. Y deciros también como características especiales que en esta nueva época han decidido que la periodicidad no sea mensual. No os puedo decir cada cuánto sale la revista, creo que ni ellos mismos lo saben del todo bien. Sale cuando eso, cuando eso sale una revista. Yo me entero porque voy al kiosco y de repente la veo, ¿sabes? Cuando eso sale una revista. Esta nueva reinvención no me gusta tanto. Esa es la verdad, no me gusta tanto. Sigue teniendo alguna firma interesante, como puede ser el Sergio Martín, el replicante... Bueno, yo qué sé, no... A mí no me ha acabado... El papel no es de muy buena calidad, la verdad. Los análisis... Yo qué sé, se queda todo como muy escueto, ¿sabes? Recuerda una época... Bueno, recuerda a Jodi Consolas. Es la verdad, es que es la verdad. No estoy muy contento con... Con esta nueva... Con este nuevo tono que ha decidido llevar Superjuegos. Superjuegos, sobre todo porque si no vas a hacer una revista mensual, en mi opinión, no tiene mucho sentido que dediques mucha parte a la actualidad. A noticias de actualidad y a análisis y avances. O sea, yo tiraría un poco más. Ya veréis luego cómo hace revista manual. Tiraría más por hacer... Porque tienen firmas buenas. Tiraría más por hacer análisis profundos, artículos chulos, reportajes, artículos de opinión. Más que por intentar ser una revista de actualidad que al final siempre queda un poco desactualizada porque no tiene una constancia, no es mensual. Y no sé, al final se queda todo un poco descafinado. Yo no hubiese tirado por donde ellos han tirado. O sea, si quieres tirar por una revista que sea de actualidad, de análisis, de... Bueno, sí, una revista que esté ligada a la actualidad, tiene que ser mensual, yo creo. Como muchísimo bimensual. Pero una revista que sale una vez cada, no se sabe muy bien cuándo, yo hubiese tirado porque además ellos pueden hacer lo que he dicho, reportajes en profundidad, artículos de opinión... Un poco lo que ha hecho revista manual, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, para finalizar el periplo de revistas de videojuegos que podéis encontrar en los kioscos, nos queda la revista Edge. Aquí están los cuatro números que han salido a la venta hasta ahora. Tiene un precio de 6€ cada una de ellas y mirad las portadas, que chulas que están. Yo creo que lo mejor de la revista son las portadas, están chulísimas, tío. Bueno, esta en concreto es la mejor de todas. Este es el número 2, The Monster Hunter World. El tercero con un especial de Final Fantasy de su 30 aniversario. Y esta es la última. The Sea of Tips, el juego de Rare para Xbox One. ¿Qué os puedo decir de Edge? Bueno, Edge es mundialmente conocida también. Es una revista inglesa. Salió hace un tiempo de Edge España. Duró bastante, o sea, tuvo un éxito considerable. Pero bueno, murió, como muchas revistas en España, desgraciadamente. Muchas revistas de videojuegos, murió. Y ahora han vuelto a volver a intentarlo. ¿Con qué novedad? Con que es bimensual. No sale una al mes, sino que sale una cada dos meses. Aquí, por ejemplo, podéis ver. El número 1 es de octubre a noviembre de 2017. Esto es lo que decía antes con New Superjuegos. Es una revista que se basa en la actualidad. Máximo, máximo, bimensual, yo creo. Máximo, máximo. Aparte, se basa en la actualidad, pero también tiene muchos reportajes y muchas cositas bastante interesantes. Como datos curiosos, para este segundo nacimiento, para esta segunda juventud de Edge España, han cogido alguna cara conocida. Por ejemplo, en YouTube, tienen la firma de Rock Meseguer, que es OutConsumer. Lo conocéis más comúnmente como Consumer. Y la última página siempre la firma Dio, José Altozano. Dio Script. La revista está muy chula. Yo, después de Retro Gamer, y porque a mí me gustan bastante los retro, creo que es lo mejor que se puede encontrar en los kioscos aquí en España. Muchos de sus artículos, incluso algunos de sus análisis, voy a buscar análisis, para aquí, por ejemplo, son la traducción de la edición original, de la edición inglesa, por ejemplo. Yakuza Kiwami. Este análisis es el original inglés, el original de la revista inglesa, que ha sido traducido al español. ¿Cómo sabes diferenciar cuando un artículo es el original? Porque no tiene firma. Este artículo no tiene firma. Eso significa que es del inglés. En cambio, por ejemplo, podemos ir al análisis de Metroid, Samus Return, y sí que tiene firma. Si sí que tiene firma, es que es de elaboración pro... Sí, es un normal. Es que antes, en la revista anterior, en la etapa anterior de Edge en España, era así. Pero ahora lo hacen más fácil, ahora ponen Made in Spain. Ah, no. No, no, Made in Spain es porque el juego. Porque el juego es español, claro. Claro, de Mercury Steam. Vale, vale, nada. Olvidad lo que he dicho. No, no. Cuando tiene firma, por ejemplo, el Last Day of Young, es de elaboración propia. Lo firma Sergio Bustos. En cambio, Yakuza no lo firma nadie. O Uncharted, El legado perdido, no lo firma nadie. Esto es que es la versión original, la versión inglesa. Y nada, poco más que deciros. Para mí es la revista más recomendada de lo que hay ahora mismo en el panorama español. Tiene algún artículo, alguna firma un poco mejorable, a mi parecer. Pero por lo demás está muy bien. La edición es muy cuidada. La mecateación está muy chula. Es de buena calidad las páginas. Está muy bien. Está muy bien. Son 6 euros cada dos meses. Creo que es un buen precio para lo que ofrece. Y lo que os digo, para mí es de las más recomendadas. O la más recomendada en cuanto a actualidad, quitando a Retrogamer. La más recomendada, lo que podéis encontrar en los kioscos españoles. Bueno, vamos a empezar con las revistas de videojuegos que, en mi opinión, tienen una mayor calidad. Que son, precisamente, las que no vais a poder encontrar en los kioscos. Las que tendréis que entrar en sus respectivas páginas web para poder adquirirlas. Empezamos con Game Report. Este número, por ejemplo. Todas tienen un marca páginas especialmente diseñado. Y, bueno, podéis ver la estética. Es muy chula. No es muy grande la revista, pero es gordita. Está durita. Está durita. Y, como digo, la estética es muy chula. Aquí, por ejemplo, podéis ver un artículo de Yakuza 6. Bueno, en fin. Cada una de las revistas tiene una temática. Esta, por ejemplo, templos y neones. Bueno, pues es de la cultura asiática, de la cultura japonesa. No, videojuegos japoneses, evidentemente. Y, bueno, ¿qué os cuento de Game Report? Os cuento que Game Report es un proyecto que nació en 2014. En un momento. Que esta también tendrá un marca páginas. Aquí. Vale. Es un proyecto que nació en 2014. Perdón. Exclusivamente como revista digital. Sus primeros diez números fueron únicas y exclusivamente revista digital. Y este número que tenéis aquí es un recopilatorio de estos diez primeros números. Se decidieron a dar el salto a la edición física. Y sacaron un número recopilando los diez primeros números que eran únicas y exclusivamente digitales. Como digo, es un proyecto que nació en 2014. Y su principal característica, aparte de que cada una tiene una temática diferente, como habéis podido ver, es que no se cillen a la rigurosidad de la inmediatea. Es una revista atemporal, por así decirlo. Lo mismo pueden hablarte de un juego actual, como es el caso de Yakuza 6, que acabamos de ver. Que lo mismo pueden hablarte de un juego de hace décadas. Bueno, de hace décadas a lo mejor tampoco, pero sí de hace una década. Destacar que Game Report es una revista gratuita. Es totalmente gratuita. Su edición física, podéis entrar en la descripción, veréis, como os vengo diciendo, en la descripción veréis las páginas web y toda la información de cada una de las revistas. Podéis entrar en GameReport.es, creo que es. Y ahí podéis acceder a todas las revistas digitales. A todas las que se han publicado. Es una revista en su edición digital totalmente gratuita. Ahora, para mí el encanto lo tiene pillar la edición física, ¿no? Que además, como digo, está muy chula. Son 184 páginas cada revista y está de puta madre. La verdad es que está de puta madre. La revista física, ¿cómo se pilla? Entrando en su página web, podéis pillar cada una de las revistas a un precio de 7,99 euros. Creo que es un precio muy competitivo. Los gastos de envíos son gratuitos. Recientemente han hecho una remodelación en su página web y han añadido diferentes opciones de suscripción. Que para mí es la polla, sinceramente. Tenemos dos opciones de suscripción. Hay una suscripción plus, que son 9,99 euros cada tres meses. Es un precio ultra competitivo, pero ultra competitivo. ¿Qué tienes con esta suscripción? Bien, recibirás la revista impresa de 184 páginas, con una pedazo de caridad, como estoy diciendo, cada tres meses. También recibirás un marca páginas exclusivo con cada una de las revistas, como estoy diciendo. Y aparte tendréis acceso anticipado dos semanas antes de que salga la revista a su edición física. Antes de que nadie pueda ver la edición física, podréis acceder vosotros por estar suscritos. Pero hay otra suscripción que para mí es la más interesante. Y os explicaré por qué. Es la suscripción, yo lo diré, plus plus. El precio de esta es de 11,99 euros cada tres meses. Entonces, no hay muchísima diferencia. ¿Y qué ventajas demás vas a obtener? Evidentemente vas a tener la revista cada tres meses en tu buzón, vas a tener el marca páginas exclusivo, o sea, es lo mismo. Pero aparte podrás ver tu nombre impreso en la revista como colaborador del proyecto. Que bueno, hay gente que esto no le puede parecer una grandísima cosa, pero hay gente que sí que le puede hacer ilusión ver su nombre impreso en la revista. Podrás elegir la temática de la revista una vez al año. Una vez al año podrás elegir de qué quieres que vaya la revista. Y lo más interesante, al menos en mi opinión, es que la Games Report hace un anuario anual. Evidentemente, un anuario es anual. Hace un anuario de todo lo que se ha ido publicando en la web. Este anuario lo recibirás en edición física de manera exclusiva en tu buzón también. Está de puta madre, como digo, en cuanto a precio es la más competitiva, con bastante diferencia de hecho. Yo la recomiendo brutalmente, bueno, recomiendo todas las revistas que van a salir en este vídeo, sobre todo, como digo, las que no podéis encontrar en los kioscos. Tienen una grandísima caridad y, a ver si lo encuentro, porque en este número precisamente, en el de la cultura asiática, ahí está. Podéis ver, a ver si lo consigo más o menos. De Akijabara, el videoclub de barrio, este artículo escrito por Bruno Sol. Cualquier revista, lo vi diciendo bastante en este vídeo, cualquier revista que tenga artículos escritos por Bruno Sol merece la pena, directamente, merece la pena. En este caso, en Games Report solo escribe en este número un artículo, Bruno Sol, pero siempre merece la pena leer a Bruno Sol. Y bueno, lo dicho, merece la pena Games Report, la merece y mucho. El precio es ultra competitivo, es el precio más competitivo de todas las que os voy a enseñar. Y la calidad, en serio, es que no hay nada comparable en la calidad de estas revistas que no están en los kioscos. Games Tribune Magazine, vamos a seguir. Vamos a seguir con GTM, Games Tribune Magazine. Esta revista cuenta con la característica de haber ganado el premio, aquí lo podéis ver, a mejor revista en los premios de Bogo, 2017. Es algo que ya llevan impreso en todas sus revistas, aquí lo llevan de una manera un tanto diferente, pero bueno, es lo mismo. Bueno, creo recordar, no, ahora no lo tengo delante, la verdad, creo recordar que las nominadas a este premio son un poco las revistas que os estoy enseñando en este vídeo, junto a la revista Edge también. Creo que estaba Games Report, sí, la revista Edge, Games Tribune Magazine seguro, bueno, creo que eran esas revistas las revistas que os estoy enseñando, al fin y al cabo. A ver, Games Tribune Magazine, como podéis ver, es una revista muy similar a Games Report en su diseño, quiero decir, es pequeñita, lo que es el diseño exterior de la revista es muy parecido a Games Report. Pesa bastante, pesa bastante la revista y bueno, podéis ver la maquetación, la han cambiado en estos últimos números, ahora es bastante más dinámica, como podéis estar viendo, bastante más sencilla de leer, bastante más agradable para la vista que la que tenían con anterioridad. Y esta revista, su particularidad, a diferencia del resto de revistas que no están en los kioscos que os estoy enseñando, es que esto sí que es una revista al uso, es una revista cuya periodicidad es mensual, sale cada mes, como puede ser Hobby Consolas, y sí que trata, perdón, noticias de actualidad, hace análisis, análisis, por ejemplo, aquí tenemos el análisis de Ni No Kuni 2, que lo hace el director de la revista, Juan Tejerina, escribe muy bien Juan Tejerina, por cierto, yo lo he descubierto gracias a esta revista, gracias a Games Tribune Magazine, y escribe muy bien, es de los que más me gusta. ¿Qué os puedo decir de Games Tribune Magazine? Algunos quizás la conozcáis, GTM hace un tiempo, intentaron dar el salto a su venta en los kioscos, y creo que la experiencia no tuvo mucho éxito, yo recuerdo en su día que la pillé, la vi en los kioscos y la pillé sin saber lo que era, la verdad, voy a ser sincero, siempre que hay una revista nueva de videojuegos en un kiosco suelo comprarla, suelo darle una oportunidad para ver qué tal es, y el experimento no salió muy bien, y ahora han pasado a este formato de suscripción por internet. Os explico un poco las suscripciones, joder, es que pesan, ¿eh? Las coges todas de golpe y pesan. Os explico un poco las suscripciones que tiene Games Tribune Magazine, por si os interesa. El apoyo básico son 2,49€ al mes, que sería el apoyo digital. Únicamente tendríais acceso a la zona de socios de la página web de Game Tribune, y a todos sus números, a todos, a todos los números, pero solo en la edición digital, por apoyar con 2,49€ al mes. Como siempre digo, la gracia de esto es tener la revista en edición física, que además los diseños suelen estar muy chulos, muy bien hechos, la verdad, las portadas son muy chulas, de verdad, ¿eh? Muy chulas. ¿La queréis en físico? ¿Cómo la podéis tener en físico? Pagando 7,99€ al mes. El apoyo de papel, por así decirlo, el apoyo físico son 7,99€ al mes, y recibiremos la revista impresa en nuestro buzón cada mes. Podéis ir un paso más allá en las suscripciones y podéis coger la suscripción Gold, la suscripción de oro. Hay una suscripción por 9,99€ al mes, que aparte de las ventajas anteriormente citadas, como es evidente, tendréis una litografía exclusiva. Vuestro nombre aparecerá en la revista. Y aparte, la zona de socios, cada mes cuando se va a publicar una revista se presentan, hay creo que son dos o tres, creo que son tres portadas las que se presentan para cada una de las revistas. Si sois socios de oro, si sois socios Gold, podréis elegir entre estas tres vuestra preferida. Aparte, y lo más importante de esta suscripción Gold, suscripción de oro, como digo, 9,99€ al mes, es que también recibiréis impresos los especiales que hacen GameStream Magazine. Y los especiales, por lo menos para mí, es lo mejor que hace esta revista porque están chulísimos. Aquí tengo dos, demuestra. Uno de los especiales son temáticos, de sagas. Hay de Dark Souls, hay de... No me acuerdo ahora. Se me ha ido totalmente. A lo mejor es Castlevania, a lo mejor me lo estoy inventando. O Castlevania pedían si... Bueno, sé que hay uno de Dark Souls, o que vas a ir uno de Dark Souls, eso seguro. Pero bueno, yo tengo el de Pokémon y tengo el de Zelda. Mirad qué diseños, mirad. Mirad, por ejemplo. Son muy finitos, son muy finitos los especiales. Poder, sabiduría, valor. Las tres partes del Trifor. Y aquí tenéis la de Pokémon. Fuego, agua, planta. La mola mucho, tío. Están muy chulos, ¿eh? Están muy chulos, son finitos. Pequeñitos. Pero, yo qué sé. A mí me gustan mucho. Además, cuentan con diseños propios. Y eso. Yo los recomiendo totalmente, ¿eh? Esto es lo que os decía antes, que vuestro nombre irá en preso en la revista. ¿Lo veis? Y bueno, eso. Está... Joder, es que solo por los especiales. Por cierto, que no queréis haceros suscriptores gold, no queréis pagar 9,99€ al mes. Os parece que pagando 7,99€ al mes ya estaría. Con eso os garantizáis recibir la revista cada mes en vuestra casa. Podéis pillar estos especiales de manera independiente. Yo estoy suscrito por 7,99€ al mes. Y pillé estos dos especiales de manera independiente. Bueno, porque los quería tener. Seguramente iré pillando todos, poco a poco, paulatinamente. Porque ya os digo, están muy chulos. Mirad el de Zelda. Os lo voy a enseñar un poquito también. Como os digo, cuenta con diseños propios. Y están muy, 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 muy chulos. Muy chulos. Es que esto merece la pena tenerlo, tío. Es que, si te gustan los videojuegos... Yo lo siento, pero... Claro, estoy hablando de mis dos pasiones. El periodismo y los videojuegos. Y si te gustan los videojuegos, el amor que le ponen estos chavales. La pasión y la dedicación que le ponen a proyectos que son casi suicidas. O deberían de ser casi suicidas. Esto es brutal, chavales. Esto es brutal. Bueno. Hablando de GameStream Magazine, ya... Es una revista que merece mucho la pena, como todas las que estoy enseñando en este video. No puede ser casualidad que tenga el premio a mejor revista de 2017. Como digo, yo he descubierto, por ejemplo, a Juan Tejerina. Me parece que escribe de puta madre. Siempre es, como director, siempre es el encargado de hacer... Bueno, no se ve muy bien, pero siempre es el encargado de hacer editorial, evidentemente. Cosas a mejorar. Porque siempre digo cosas a mejorar. The Game Report. No he dicho ninguna cosa a mejorar. Pero realmente creo que es una revista que lo hacen bastante bien todo. También es más difícil ver algo por mejorar porque tienen muy cuidado la página web. Y no es una revista... Es una revista temporal. No está ceñida con la actualidad. Pero bueno, estamos hablando de GameStream Magazine. Cosas a mejorar. Yo solo veo una cosa a mejorar. Veía dos. Veía un poco la maquetación en según qué partes. Pero la han mejorado mucho en estos últimos dos meses. La han mejorado una barbaridad. Y ahora mismo para mí está de puta madre. Esto no veo que sea un fallo. La única cosa... Vaya gallo. La única cosa que veo para mejorar yo... No tiene nada que ver con la revista en sí. Con el contenido de la revista. Y es su envío. Su envío se hace... Es gratuito el envío. Por ejemplo, cogeis la suscripción que yo tengo. Que es la suscripción, el apoyo de papel. El apoyo a edición física. 7,99 euros al mes. Y el envío es gratuito. No te cobran gasto de envío. ¿Qué pasa? Que lo envían por correo ordinario. Esto es igual que Game Report. Hasta aquí es igual que Game Report. Pero hay una pequeña, ligera diferencia. Y es que yo no sé por qué. Será mi caso personal porque yo me he metido en la zona de socios de Game Tribune Magazine. He mirado en los foros. Y no a todo el mundo le pasa como a mí. Ni mucho menos. Será una cosa personal. Pero yo cuando pido una Game Report me suele llegar o en esa semana o en la siguiente. Normalmente en esa semana que la pido. En cambio Game Tribune Magazine se supone que cada día 5 de mes empiezan a salir las ediciones para las respectivas casas de los suscriptores. Y a mí siempre me llega a partir del día 18, 20 de cada mes. Tarda mucho. Tarda mucho en llegarme. Vamos. En pocas palabras. Que normalmente me llega cuando supuestamente ya está a punto de salir la siguiente. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay porque la revista, como digo, la envían por correo ordinario. Es que no está numerada ni nada. Y sí que es verdad que cuando tienes un problema que no te llega a la revista o algo, te pones en contacto con ellos y enseguida te responden y te atienden muy bien. Pero bueno, yo creo que la revista son conocedores de este pequeño hándicap que tienen e incluyeron recientemente dos nuevas suscripciones. Han incluido una Platinum que son 15,99 euros al mes. Esta suscripción simplemente trae más extras. Trae todos los extras posibles en forma de láminas personalizables. Personalizadas en este caso. Y trae otra suscripción. Hay una nueva suscripción que es la llamada Black, si no me equivoco. Black. Son 19,99 euros al mes. Trae todos los extras imaginables, todo lo que hemos ido mencionando. Aparte, los especiales GTM2 estarán firmados por el equipo. Personalizados para ti, firmados por el equipo. Y el principal incentivo de pagar 19,99 euros al mes es que lleva envío en 24 horas. Es una suscripción al estilo de Amazon Prime, podría decirse. Que te dan, el envío va con código de seguimiento y te garantizan que en 24 horas la tienes en tu casa. Vamos, que la pides un lunes y al martes siguiente la tienes en tu casa. Lo que veo un poco yo no tan bien de esta suscripción, su precio. 19,99 euros al mes por una revista para mí no es un precio ultracompetitivo. Entiendo a la revista, entiendo a la regación de Games Tribune Magazine. Y es que sacar un proyecto de esta índole, un proyecto de estas características, es inviable. Si no se hace así, o sea, estoy convencido de que han negociado y renegociado con todas las agencias de transporte para conseguir estas condiciones. Dudo mucho que hayan... Bueno, dudo mucho no, seguro que no han podido conseguir unas condiciones mejores. Porque sacar un proyecto de estas condiciones, lo vuelvo a decir, es que es... Es inhumano, es inhumano. Es un suicidio empresarial prácticamente. Y los chavales estos llevan un huevo de tiempo. Bueno, es el número... Es el número 28. Llevan un huevo de tiempo con este proyecto. Y ojalá que no decaiga. Además, lo bueno de todo esto, aunque yo no vea tan bien 19,99 euros al mes. Porque no los tengo, entre otras cosas. Si tuviera dinero de sobra, ya te digo que apoyaría este proyecto. Y además, querría tener la revista cada día de salida en mi casa. Pero bueno, no tengo el dinero. Y lo bueno que tienen, como digo, es que te dan 23.000 formas de suscribirte. Cada una según tus necesidades y según tus posibilidades también. La cosa y la cuestión, yo creo, aquí es apoyar a este tipo de proyectos que son tan importantes en el mundo del periodismo de videojuegos en nuestro país. Llegamos al turno de revista manual. Esta es mi favorita, lo digo ya. Es mi favorita de todas las opciones que se puedan pillar. Es igual que las anteriores. No se puede encontrar... Bueno, no se puede encontrar en kioscos. Quizás estoy metiendo la pata aquí. Recuerdo cuando salió que decían que te podías suscribir. Y te garantizabas de esta manera tener una revista y el resto de ejemplares, el excedente, llegaría a tiendas físicas. Yo personalmente no lo he visto nunca, pero tampoco vivo en una zona donde los kioscos traigan revistas más especializadas y esto. Entonces no lo sé. Tengo entendido que sí, que ahora que lo estoy haciendo memoria, conforme hago el video estoy haciendo memoria. Y creo que sí que iban a llegar algunas unidades a tiendas. Pero bueno, merece mucho más la pena suscribirse. Primero porque te garantizan que vas a tener tu número, vas a tener tus dos números, porque es una suscripción anual. Y bueno, sí, vamos a empezar a hablar un poco de la revista. La revista manual es la Hotdown de los videojuegos, como yo la llamo. No sé si conocéis la revista Hotdown, pero también es totalmente recomendable. No tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, tiene nada más que ver con el mundo de la cultura, por así decirlo. Y es totalmente recomendada. La podéis coger con El País, con el diario El País, los primeros domingos de cada mes. Me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, quiero hacer esta semblanza porque para mí la revista manual es la Hotdown de los videojuegos. Es una revista de videojuegos, pero los trata de una manera ya más seria, más profunda, más elaborada. Igual que Game Report no obedece a las normas de la inmediatez. En ella no vais a encontrar análisis, no vais a encontrar avances, no vais a encontrar noticias de actualidad. La revista está claramente delimitada en tres secciones. Al entrar en cada sección vamos a ver cómo nos pone, bueno, esto, el nivel 1. Entramos en el nivel 1, por ejemplo. Y bueno, como digo, está delimitada en tres claras secciones. Vale, como digo, está delimitada en tres secciones muy diferenciadas. Por un lado tenemos entrevistas, por otro lado tenemos reportajes y por otro lado tenemos artículos de opinión. En las entrevistas, en este primer número, como podéis ver, bueno, Sam Lake, el famoso creador de Max Payne, que tiene su misma cara. También hay una entrevista a Fumito Ueda y es todo elaboración propia, todo es hecho por ellos. Y como digo, la suscripción vale 19,95 euros al año, es un único pago anual. Y la revista sale de manera, cada seis meses, salen dos revistas al año. Esta es la única que hay a la venta ahora mismo, sale una en enero. La siguiente, el número 2, saldrá en julio, ya la tengo para la suscripción, o sea, es que en julio me llegará el número 2. Siempre garantizan que van a ser un mínimo de 192 páginas la revista. Y bueno, dos cosas que os quiero decir más. La primera, la que ya os he ido diciendo durante todo el vídeo, a ver, hay que saber. Bruno Sol, ya está. O sea, con que tenga Bruno Sol entre sus colaboradores, la revista siempre va a merecer la pena, lo digo de verdad. Tiene por aquí un artículo de opinión de Bruno Sol, precisamente, que está muy, muy, pero que muy interesante. Aquí veis, Conejillos de Indias, firmado por Bruno Sol. Es de una experiencia que él tuvo trabajando para un medio de videojuegos, cuando fue a probar el Metal Gear Solid 4 a las instalaciones de Konami. Bueno, podéis ver, los diseños de la revista son brutalísimos, es de formato bastante más grande que las anteriores. Bueno, bastante tampoco, pero, por ejemplo, una Game Report es así, para que se vean las dos. Vale, una Game Report es así, más o menos, y la Game Tribune es un poquito más pequeña. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos como la Game Report, sí. Y, bueno, el diseño, el tacto, todo está de puta madre, todo está de putísima madre. Esta revista es mi preferida, es mi preferida, estoy deseando que llegue el número 2. Como cosas a mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar, por un lado la página web, que al final es el medio donde vas a vender tu revista. Es una revista que habitualmente, ya digo, no sé, creo que sí que se puede, pero bueno, habitualmente no vas a poder encontrar en los kioscos. Entonces, tu principal formato de venta es la página web. Creo que le deberían de dar un buen lavado de cara. Por ejemplo, Game Tribune lo hizo con su página web, le ha dado un lavado de cara brutal y ahora mismo, para mí, es la más simpática, la más cómoda, la más dinámica de acceder. Creo que si tu punto de venta es la página web, creo que la tienes que tener más cuidada. Y el segundo punto a mejorar, que bueno, que esto es algo personal, yo diría. Algunas entrevistas, bueno, el caso concreto de la entrevista de Fumito Ueda, quizás sea porque yo le tenía muchísimo hype, a mí me decepcionó un poco la revista de Fumito Ueda. Porque parece que no pudieron tener mucho tiempo con él, debe ser difícil poder estar con Fumito Ueda bastante rato. Y al final la entrevista es más... el periodista te va explicando más bien la carrera de Fumito Ueda y sus declaraciones se van metiendo, pero no hay tantísimas declaraciones como en un principio podría parecer. O como yo pudiera creer. Por eso quizás eligieron a Sam Lake como portada, primero por su cara y segundo porque seguramente su entrevista está mucho más desarrollada, mucho más elaborada que la de Fumito Ueda. Porque realmente Fumito Ueda es un personaje mucho más interesante o podría traer más ventas, yo creo. En fin, esos son los únicos dos puntos que yo diría. Pero como digo, esta es mi revista preferida, esta creo que es totalmente imprescindible. ¿A poco que os guste leer? ¿A poco que os guste améis el mundo de los videojuegos como yo lo amo? Esto es periodismo serio, esto es periodismo del bueno en el mundo de los videojuegos, de verdad. Es que no lo vais a encontrar por ahí, no lo vais a encontrar por ahí, por mucho que se hagan buenas revistas de videojuegos, por mucho que os pueda gustar la revista oficial de Nintendo. Esto es periodismo, esto es periodismo, es periodismo serio, es periodismo de rigor y está dedicado única y exclusivamente al mundo de los videojuegos. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que para los que no conocieseis os haya podido abrir un poco más el mundo del periodismo de los videojuegos en España, que está vivito y coleando con nuevas iniciativas, como hemos podido ir viendo en este vídeo. Y nada, dentro de un tiempo quizá me anime y haga una segunda parte de este vídeo y lo haga dedicado a los libros. También hay muchos libros dedicados al mundo de los videojuegos en España, traducidos al español, que están bastante bien y que merece la pena ser conocidos. Y nada, hasta el siguiente vídeo.